antes que se siente que mire el vídeo entero porque tu vídeo me tardan muchísimo en hacer unas 10 12 horas por ahí así por favor mira lo entero también se siente que no te olvides de dar like porque el like sinceramente muchísimo se olvidan y la verdad que con el aire usted me transmiten felicidades pero no se olviden los que les gustaron así que sigamos con el vídeo hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y el día de hoy estamos aquí todos vestidos de pirata porque el día de hoy todos tenemos piratas que surcan el mar no no tiene que matarse de un minijuego que creo que ya es bastante viejo pero bueno son dos barcos en el cual nos dispararemos con tnts para destruirnos nuestros barcos cuando serían cañones en realidad y básicamente los traeremos pero hay algo que cambia y es que estamos a medio corazón oh 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 es verdad es verdad nooo no se maten oye porque me pegan a mi y tenemos cosas de piratas como pueden ver un gorrito de pirata una espada aquí y tenemos una pistola que nos sirve pero bueno y un arco y un telescopio podemos observar que están haciendo sus barcos y bueno estamos aquí con fran alexi y termi que ya lo habrán visto saluden hola marineros de agua dulce hay que poner música de la rosa de guadalupe mientras peleamos los equipos se han dividido en dos dos equipos de dos personas cada uno el cual se elegirán con un bloque de diamante y oro que estará aquí adentro quien pasa primero yo primero yo primero yo no vale del otro equipo elige el capitán o sea yo bueno vamos a ganar los vamos a ganar termi claro que sí les vamos a reventar la cabeza sí 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 ahora somos enemigos vale ya estamos aquí chicos de nuestro barco vamos a empezar en una dos y tres empezamos vamos vamos tenemos que destruir los barcos enemigos vamos corre 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 dale me ven aquí mira mira tiene que poner aquí cuatro bloques en cada uno entonces poner este botón aquí después poner aquí una tnt y toca este botón no en serio ya verán ya verán tomen tomen uuuy pensé que nos daban eso fue debajo de nuestro barco uuuyo que vienes y yo que te disparo vale vale el otro canon alexi estoy cayendo del barco Voy, yo voy a ser el rey dos pirata ¡Nadie me va a ganar a mí! ¡Oh, no! ¿Pero qué hiciste? ¡Termis, tienes buena puntería! ¡Bien, bien, bien! ¡Tenemos buen equipo! ¡Tenemos diez muertes cada uno! ¡Hala, diez muertes! ¡Uh! ¡Alexis, te veo ahí! ¡No, no me viste! ¡Fuera de aquí! ¡Que van a punter, ya que tengo! ¡No me vas a dar! ¡No puedo creer! ¡Ah! 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 ¡Me caí! ¡Sobrevie! ¡Le guardamos su barco ahora! ¡Le tengo que disparar! ¡Toma! ¡No! ¿Ah? ¡Ah! ¡No! ¡Ponemos negociarlo! ¡Vas a morir ahojado! ¡No! 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 ¡Soy el rey dos pirata! ¡Voy a ganar! ¿Dónde estás? ¡Pran! Te tengo fichado ¡Yo estoy nadando, capitán! ¡Yo estoy nadando! ¡No! ¡No! ¡Ey, camper! ¡Cobarde! ¡Vente! ¡Uno contra uno! ¡Toma! ¡Toma! Diego, no Pero por qué me ves Mejor conséntrate en Francisco Yo qué te estoy haciendo No, 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 qué es para Ah, no, está Francisco, ahí, no lo vi Hola, Alexi No, adiós Hola, superpoderosas Alexi, déjame subir contigo, déjame subir contigo, Alexi Yo voy para allá, capitán Vámonos, vámonos Invadamos Me destruyó mi barquito No, me caigo, me caigo Activan los poderes Estamos aquí en el barco enemigo, no hay nadie Qué pasó Oye, 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 oye Francisco, volvemos a nuestro barco, así tenemos cañones No se pusieron en spawn point, son dos Bien No Estamos en su barco, estamos No Alexi, 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 perdón Ahora de ahí, somos amigos, somos amigos Somos amigos Qué amigo, ni qué nada Eh, Francisco está haciendo hacks Qué, cómo, cómo que hacks Francisco está haciendo hacks No vale, Fran, no vale, estás hacks Que no estoy haciendo hacks Adiós Creo que sí Fran, me queda una vida, cóbreme, cóbreme Bien, Fran, bien Fran, te ha tocado el más manco como equipo, ¿no? No, pues aguanta Somos muy buen equipo de piratas, compañero Ahí está, Fran, mira, mira, termine Vamos, vamos Somos los mejores piratas Fran, hagamos uno en su uno, espada, espada No Bueno sí No, 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 no Bueno sí Les quedan una muerte a cada uno Vamos a ganar Se acabó Se acabó No, no, no Se acabó Me enfadado Aaaa culpa Salto Hacia la guerra Un pirata nunca tiene miedo No, 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 no Digo que yo tenía miedo, me quedé acobardando Oigan, ¿y alexi? ¿Alexi? Te estás escondiendo, te estás escondiendo Te has escondido ¡Alexa y a Fran! Mira a Fran ¡Noooo! ¡Perdí Termi! ¡Vengame! ¡Vengame! Tienes que vengarme Agarra a Termi ¡No! 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 ¡Me quedé sin flechas! ¡No! 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 ¡No voy a llorar! ¡No voy a llorar! ¡No voy a llorar! ¡No voy a llorar! ¡No! 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 Perdimos señor Stark Perdimos, pero bueno, aún hay otra revancha más La última partida Y bueno chicos, estamos aquí en la segunda partida Vamos a ver... ¿Quién pasa? Voy yo, voy yo, porque soy el rey de los piratas ¿Eh? ¿Qué agarre? ¡Eh! ¡Dámelo! ¡Eh! ¡Voy yo, voy yo! ¡Voy yo, voy yo! ¡No! 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 Te lo estás llevando ¡Oh! ¡Soy con Ram! ¡Y Alexi con Termi! ¡Soy el equipo de Diamantito! ¡Hola Termi! ¿Cómo estás? ¡Somos el equipo oro! ¡Tenemos que demostrar que el oro es mejor que el Diamantito! ¿Quién los conoce? Equipo de oro ¿Quién los conoce? ¡Bueno! ¡Estamos de aquí ya! ¡Y vamos a empezar en 1, 2 y 3! ¡Adelante Fran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Esta vez ganaremos nosotros! Como un buen rey de los piratas voy a demostrar que yo soy el ganador ¡Ya cargué! ¡Para! ¡Fuego! 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 ¡Tonta a ver! ¡Vamos! ¡Disparo! ¡Llega, llega! ¿Llegó? ¿Por qué mío no llega? ¡Es que no llega! ¡Es que no llega! ¡Fuego! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh, Fran! ¡Disparo una vez más y voy hacia ellos, eh! ¡No llega! ¡Un pirata nunca se acobarda! ¡Ni se te ocurra venir! ¡Que te reventamos! ¡Listo! ¡Dispare! ¡Disparen! ¡Fuego! 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 ¡Yo paro! ¡Yo paro! ¡Yo paro! ¡Yo paro! ¡No! ¡Fran! ¡Vengan, cobardes! ¡Estoy viendo tu sucia cara, Ramko! ¡Ya voy! ¡No! ¿Qué me vas a matar tú, marinero de agua dulce? ¡No! ¡Soy un pirata! ¡Que ha surcado los siete mares! ¡Pues yo he surcado ocho! ¿Cómo la ves? ¡No! ¡Fran! 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 ¡Te caíste! ¡Te caíste! ¡No! ¡Me has echado! ¡Subiendo a bordo, Fran! ¡Subiendo a bordo! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oye, que Fran está aquí abajo! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡No! ¡Yo te cubro, Fran! ¡Te cubro! ¡Tú tranquilo! ¡Hola! ¿Qué hacen? ¡Aaah! ¡Estoy invadiendo! ¡Estoy invadiendo a su barco! ¡Ay! ¡Vamos, Fran! ¡Confío en ti! ¡Fran! ¡Si nos matas, te hago... ¡Vice Capitán! ¡No! ¡Fran! ¡No! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Tengo medio corazón! ¡No! ¡Es barco nuestro, Fran! ¡Si! ¡Es barco nuestro ni que nada! ¡Alexis, toma! ¡Me morí por la caída! ¡En tiempos de guerra! ¡En tiempos de guerra cualquier hoyo es trinchera! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no ven niños! ¡Que no ven niños! ¡Espera! ¡Francisco, Ramcorp! ¡Podemos negociar! ¡No! ¡Nos vietas no negocian! ¡El tren estupida y todo su oro! ¡Aaah! ¡Fran! ¡No! ¡No! ¡He ganado! ¡Me mataste, Fran! ¡Queda una! ¡Una muerte! ¡Una muerte, Alexi! ¡Más vale que corrió que aquí murió! ¡Corre! ¡No! ¡Me caí por la...! ¡No! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Adiós! ¡Me voy a buscar una nueva vida! ¡Se escapó! ¡Aquí está! ¡Míralo, míralo! ¡Súbete, Fran! ¡SÍ! ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¿Quieres ver cuál es el secreto? ¿Qué? ¿Cuál? Quedará... Quedará entre nosotros Que los hermanos se enteren ¡No lo he visto! Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video Hasta aquí ya va el final de esta pelea de piratas que hemos ganado Hemos dominado el mar ¡Se mueren! Y bueno, suscríbanse a los canales de la descripción Y nos vemos en un siguiente video ¡Woo! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Y bueno, chicos, si has llegado hasta aquí Quisiera decirte muchas gracias por ver todo el video A las personas que se quedaron hasta el final del video Pongan en los comentarios ¡Piratas! A ver cuántas personas se quedaron hasta el final La verdad, chicos, que estos videos me tardan muchísimo en editar Por favor Me hubiera encantado que se hayan quedado todos hasta aquí Pero bueno, es imposible Suscribanse a los canales de la descripción Y hasta la próxima ¡Bye!